Muy buenas y bienvenidos a Se levanta la sesión. El PP gobierna en Ceuta, recordemos, gracias al apoyo del Partido Socialista y de los partidos pro-marroquíes. Allí llegaron a declarar persona non grata a Santiago Abascal, que esta semana, en la sesión de control, denunciaba la complicidad del gobierno con la inmigración ilegal a través del efecto Llamada, un drama que se puede apreciar en el estrecho, en el Mediterráneo, pero también dentro de nuestras fronteras, con casos de terrorismo yihadista. Quienes saben mucho de presión migratoria, de inmigración ilegal y de terrorismo yihadista son los ceutíes. Teresa López, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Esta semana te ha tocado en el Pleno defender la posición de Vox a propósito de los hechos acaecidos en el Tarajal, en Melilla, hace ya un año, y ahí has defendido. Lo vamos a ver y luego comentamos lo que sucede en tu ciudad, Ceuta, que también ha sufrido mucho las consecuencias de esa inmigración ilegal. Sánchez, allá en vivas, a su único aliado con Rabat. El presidente de Ceuta recibe al jefe del Ejecutivo con alfombra roja y promete absoluta lealtad al gobierno. Quien mantiene al Partido Popular en Ceuta, señorías del Partido Popular, es el Partido Socialista. Junto a los partidos, localistas pro-marroquíes. ¿Quién es Vivas, Teresa, y qué pasa en Ceuta? Bueno, Juan Vivas es el presidente del Partido Popular en Ceuta y lleva, ejerciendo como presidente de la ciudad autónoma, más de 20 años. Con un presupuesto de 400 millones de euros, similar al que tiene una ciudad como Málaga, destinado a subvencionar toda la serie de chiringuitos, como dice nuestro portavoz, se lo dice en los penos al Partido Popular, y a ayudas sociales, porque al final tenemos una ciudad en la que se ha importado muchísima población marroquí, que establece su cultura y que ha llevado a suplantar la cultura marroquí por la identidad española y occidental de Ceuta. Yo aquí me refiero en concreto al pacto que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista y los partidos pro-marroquíes para sacar adelante esta legislatura, rechazando todas las propuestas del grupo parlamentario Vox en Ceuta y llevando a cabo una política, al final el Partido Popular, más parecida a un gobierno socialista, que de hecho es Juan Vivas quien recibe por los brazos abiertos al presidente del gobierno, tanto en el momento en el que nos invaden más de 10.000 inmigrantes en mayo de 2021, como cuando el presidente del gobierno cambia la posición de España con respecto al Sáhara y Juan Vivas lo recibe con alfombra roja, es lo que denunció ayer en la tribuna del Congreso. A veces parece, Teresa, que cuando se habla de la inmigración ilegal se está hablando de cosas como muy abstractas, pero luego bajado al terreno suceden cosas como la que ocurrió en Algeciras. Vamos a recordar a Santiago Abascal, la sesión de control con Pedro Sánchez. Ustedes patrocinan la inmigración ilegal con un sistema perverso, de efecto llamada a través de las ayudas sociales, de complicidad del gobierno con las ONGs que colaboran con el tráfico de personas, de desprotección de nuestras fronteras y de órdenes de expulsión que acaban amontonadas a miles en un cajón. Diego Valencia seguiría vivo, tranquilamente, viviendo en Algeciras, si ustedes se hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó. Eran los responsables de protegernos y se han convertido en los culpables. No queremos ser alarmistas ni pesimistas, pero ¿cuántos casos podría haber en Ceuta o en Melilla? Pues muchísimos, de hecho, somos el foco, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del terrorismo yihadista Cataluña, Ceuta y Melilla. Santiago, nuestro presidente, lo resume perfectamente en esa intervención. Y, por desgracia, tenemos el atentado en Algeciras muy reciente. Pero es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están alertando de que puede haber muchísimos yihadistas en la misma situación en la que estaba el yihadista detenido en Algeciras y que han denunciado que no hay personal ni tienen medios para poder llegar a todos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una política de puertas abiertas en la que no tienes ningún tipo de control, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas y no pueden llegar a todos los casos que pueden haber de terroristas yihadistas en España. Parece increíble. Si atendiésemos a lo que sucede en esos plenos de la Asamblea de Ceuta, pareciera más peligroso Santiago Abascal, que fue declarado persona non grata, que los propios ilegales o los yihadistas. Recordemos en ese momento Fátima Ahmed, portavoz de uno de estos partidos pro-marroquíes. Los 25 concejales que están hoy aquí, que levanten la mano y que voten a favor de declarar non grato al señor Abascal Conde. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Y quiénes votaron a favor? ¿Quiénes abstuvieron? ¿Por culpa de quién salió esto adelante, Teresa? Bueno, la propuesta la lleva Fátima Ahmed, del Movimiento por la Dignidad y la Justicia, y sale adelante gracias a la abstención del Partido Popular. Ellos defienden que Vox tiene un discurso incendiario después de la invasión a Ceuta, que es cuando Santiago Abascal viene a Ceuta a apoyar a los cerca de 12.000 ceutíes que lo apoyaron para que fuera presidente del gobierno en las elecciones de noviembre de 2019, y es el Partido Popular el que siente miedo. ¿Por qué? Porque en aquel momento le arrebatamos el escaño del Congreso y uno de los senadores, y evidentemente ellos saben que Ceuta no quiere ser invadida, Ceuta quiere seguir siendo lo que era hace 20, 30 años antes de que llegara precisamente el Partido Popular, que es el partido que establece la Ceuta de las cuatro culturas, y que quita a Ceuta la identidad española y occidental. Se han hecho viral muchas de las intervenciones del portavoz allí en la Asamblea Ceuta, en Verdejo, no tiene desde luego un papel fácil, vamos a ver una de esas intervenciones donde denuncia lo que está sucediendo. Hacen políticas favorables a la inmigración marroquí, manejan chiringuitos y apoyan las subvenciones a chiringuitos pro inmigración y pro homena, Dismon, Intercultura, Ayman Guar, Sicedia, Bubacar, Alcuna, usted, todo, defiende la subvención a todos esos chiringuitos. Os lo comentabas antes, Teresa, pero hemos visto en muchos momentos en los que, no diría que se ha llegado a violencia física, pero representantes del Partido Popular poniéndose en pie y encarándose con el portavoz de Vox. Efectivamente, han llegado a ser incluso amenazados por algunos diputados, y es lamentable que el Partido Popular tenga esa vara de medir tan injusta a la hora de llamarla al orden a uno u otro diputado, porque siempre es el diputado del Vox el que parece que está incendiando el Pleno cuando son los demás realmente lo que lo hacen. Y en esa intervención, Carlos, nuestro portavoz en Ceuta, hace una relación de todas las subvenciones que se dan. Comentar que es que la ciudad autónoma tiene, bueno, se dan subvenciones culturales a academias de baila, a distintas entidades, y hay una partida específica para las comunidades islámicas, a la que solo pueden entrar las comunidades islámicas. Y luego, lo curioso es que se justifican sin saber realmente a dónde va destinado ese dinero, porque en Ceuta tenemos un abanico muy extenso de mezquitas ilegales que seguramente esas organizaciones que reciben dinero de la ciudad estén trabajando en esas mezquitas y no sabemos qué mensajes se están mandando. Y todo esto tiene que ver en que haya un posible adoctrinamiento de jóvenes y menores en yihadismo. El asalto de mayo del año 21, Teresa, y vamos a ver imágenes de ello, fue el mayor que se ha producido en la ciudad, al menos en los últimos 20 o 30. Esto precisamente es cuando viene Santiago Abascal por segunda vez a Ceuta, después de la invasión de mayo de 2021, Santi viene y lo que viene es a apoyar a los 12.000 ceutíes que nos apoyaron en las elecciones del 2019 y a pedir la militarización de la frontera de Ceuta. Hay que recordar que en aquella invasión entraban 90 inmigrantes por minuto a Ceuta, y Santi vino a apoyar a Ceuta y a decir que había que militarizar las fronteras, que es uno de los mensajes. Se tardó 24 horas en sacar el ejército. Y ese era el parálogo, estaba alojado Vox. Y ahí estábamos con Santiago, iba a atender a los medios de comunicación y delegación del gobierno, negligentemente, nosotros pedimos protección y ellos negaron que la policía actuara cuando ya se veía en la plaza de África, que está justo enfrente, un tumulto bastante importante de gente increpando a Vox. Lanzamiento de huevos, estamos viendo aquí, incluso la mitad. Sí, sí, insultos, lanzamientos, violencia. Y yo quiero destacar sobre todo la labor negligente de delegación del gobierno que impidió a los agentes a actuar hasta que ya se desbordó la situación de Ceuta. Sánchez también acudió. No es que nosotros defendamos lo que a que ocurre, ¿no? Bueno, golpean levemente, tampoco pasa nada. Golpean el vehículo en el que iba el presidente del gobierno. Bueno, pero digamos que fue síntoma del hartazgo de los ceutíes, ¿no? Con todo ese tiempo y todo ese abandono. Ceuta, hay que recordar que fue justo Juan Vivas quien dijo que se estaba viviendo una situación de estado de excepción y es así. Nuestros hijos no fueron alcohólicos aquel día. Los menores extranjeros que llegaron ese día, los súbditos maroquíes, salían de debajo de las alcantarillas en Ceuta. Se vieron situaciones muy alarmantes ocupando viviendas de ceutíes y evidentemente son situaciones que no se pueden vivir, pero que ahí tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el gobierno local de Juan Vivas tienen mucha culpa porque no han sabido parar a marruecos, que han noqueado a España en esta y en otras muchísimas ocasiones, como cuando han querido montar una piscifactoría en Las Chafarinas o cuando han declarado suyas las aguas canarias españolas. Luego hablaremos de periodismo, Teresa, contigo, porque tú eres periodista. Antes nos vamos a dar un paseo por las redes. ECA, una empresa española de investigación audiovisual, ha analizado el tiempo que los diferentes líderes políticos aparecen en pantalla. Ya sé lo que me vas a decir. No te lo vas a creer. Sánchez el primero, bueno, es el presidente del gobierno. Feijó, Ayuso, Yolanda Díaz, Martínez Almeida, Montero, Calviño, Bolaños, Cuca, Gamarra, Abascal, presidente del tercer partido de España, el décimo. El décimo en minutos en televisión. Esto lo que demuestra es que los medios de comunicación, por desgracia, están totalmente manipulados por las distintas subvenciones que reciben de los distintos ministerios y del gobierno y tenemos el ejemplo claro de que no se da. Nuestro mensaje no puede llegar a todo el mundo por la manipulación mediática. Cuando Abascal da réplica a Sánchez en televisión española, aunque aquí lo llama televisión espantosa, como un son, Rosa María Mateo, corta la emisión. Bueno, Sánchez acaba la primera réplica a Santiago Abascal. No le interesa. ¿Cómo hace el gesto el periodista para no dar lugar a ese minuto y medio, dos minutos que le quedaban a Santiago Abascal para responder a Sánchez? Otro ejemplo más. Se ve claramente que tienen órdenes de que no se dé el discurso de Santiago Abascal. Una manipulación absoluta a la población. Yo lo peor que llevaba cuando era periodista era cuando desde arriba me decían lo que podía o no contar y yo me iba a dormir con la sensación de que mentía a mis oyentes. Cuca Gamarra, hay que decirlo, que cuando cortan a Santiago Abascal, la intervención, la interpelación de Cuca Gamarra con Sánchez se emitió íntegramente. ¿Entera? Es la vara de medir, de lo que interesa y lo que no interesa. ¿Por qué? Porque el Partido Popular al final está en el consenso progre. Y eso sí, de hecho, implementan todas las políticas socialistas, no derogan ninguna. Y bueno, el Partido Popular no es incómodo, es muy incómodo. Teresa, muchísimas gracias. Gracias a ti. La próxima es lo que nos resulta. Ojalá, te veo allí. Muchas gracias, Javier. Nos vemos el próximo domingo en Se Levanta la Sesión. No os olvidéis, por favor, de dejarnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Un saludo para Se Levanta la Sesión. Un saludo para Se Levanta la Sesión.